¿Cómo se dio esta posibilidad? ¿Cuántas son y qué edades tienen? Son las tres que tenemos acá, Alfonsina de 16 años, Luana de 12 ya, 11 todavía, perdón, Reni de 10, y bueno, ya es la primera vez que van a competir internacionalmente, así que va a ser una muy linda experiencia y oportunidad para a las tres potenciar su crecimiento deportivo. ¿Se presenta al Club Sarmiento en esta competencia? No, a este sudamericano no hemos ido antes, igual va cambiando la sede todos los años, hemos participado en otros sudamericanos, pero hace ya varios años atrás, la Copa Sudamericana que hicimos el año pasado con Mica Ambrogio, que fue en Uruguay, pero bueno, este año es una propuesta nueva. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo es el entrenamiento? Bueno, las chicas están entrenando mucho porque se presentan en más de una especialidad, así que además de las horas de clase que tienen habitualmente, que ya entrenan tres días a la semana, están agregando días y horas de entrenamiento, así que estamos entrenando por lo menos cuatro o cinco veces a la semana, y bueno, preparándonos para aprovechar la experiencia y dar lo mejor. ¿Se cuenta con el apoyo de la familia? Sí, sí, al 100%, familia y amigos, compañeras de la escuela que nos están acompañando y ayudando, por eso estamos organizando algunos eventos durante este mes que nos queda antes del viaje, para bueno, poder costearlo, porque además del viaje y la estadía y lo que implica el acompañarlas, y que son chicas y que también acompañan las mamás, la inscripción, que toda competencia internacional es en dólares, y bueno, eso nos obliga por ahí a hacer este tipo de eventos para recaudar fondos y que puedan cumplir realmente este sueño. ¿Cuál es el próximo evento? ¿Tienen una fecha confirmada? El próximo fin de semana, el domingo 31, hacemos una exhibición acá en el club, con una entrada de 50 pesos, en donde invitamos a toda la familia, en donde todo el plantel de las chicas federadas de este año van a presentar sus coreografías, y las chicas también, por supuesto, van a presentar las coreografías con las que van a viajar a Brasil, así desde acá les damos todo el apoyo. Una cosita más, después tenemos también una clase de Zumba, el 6 de abril, y el 13 de abril un tebingo. Son todos eventos con esta movida para ayudar a las chicas a viajar al sudamericano. Bueno, Luana, ¿cómo te sentís? ¿Tenés expectativas? Bien, pero voy para ganar, pero ya sé que hay niveles muy altos. Bueno, también para aprender, ¿no? ¿Primera vez que viajás por este deporte? No, ya viajé varios meses. El año pasado ya viajé a Neuquén a un nacional de danza. Y ahora sí es otro país. Sí. Ahora cambia. Bueno, ¿y vos cómo te preparás? ¿Cuántos años tenés? Diez. ¿Y hace cuánto que haces patín? Empecé en 2015. Bueno, ¿es la primera vez que viajás o ya otras veces como Luana? No, es mi primera vez. Bueno, ¿y qué dices tu familia? Dicen que me van a desear suerte. Bien. Bueno, ¿y cuáles son tus sueños más adelante? Que me salgan las cosas y que mi profesor esté contenta de mí.